Tuve un accidente de carro donde fui la única sobreviviente y todo el tiempo fue hasta un momento dado que no sé si fue que me desmayé, me quedo dormida por los medicamentos, que vuelvo y me levanto. Están mis papás con una persona y me agarró bien duro la mano y me dijo que él había muerto, Andrés. Si lo de él fue un golpe duro, a los días los golpes de que me dijeran que el angelito tenía muerte cerebral, para mí fue peor. Estuve cuatro meses y medio sin poder caminar, me encerré, solamente quería dormir, no quería que nadie me molestara, no quería hacer nada, pero gracias a Dios y gracias a personas, a los médicos que tuve a mi lado, estoy caminando otra vez. Obviamente, pues tengo la situación de mi brazo, tengo una condición que por ahora y por mucho tiempo, hasta que no se haga nada nuevo, no vaya a tener movimiento. Pero vino ese angelito, se llama Darén. Verlo nacer me ayudó mucho, porque dije, gorda, tienes que luchar, tienes a un bebé que va a ser titi madrina, él va a seguir tus pasos, él te va a estar mirando. Dije, ok, hay que hacer algo contigo misma. Yo soy mucho más fuerte, mucho más decidida, mucho más clara de las cosas que quiero en mi vida, bien enfocada, más pegada a Dios cada día que pasa. Con tu demostrar que tú no te quitas, eso ayuda a muchas personas en la vida. Hay muchas personas, como dije anteriormente, pasan cosas pequeñas, cosas graves, pero a veces cuando uno ve a esas personas me dice, guau, y yo me quejo de esto y la persona salió adelante. Pues mira, yo no me voy a quitar porque yo tengo un Dios ahí arriba que me ha ayudado mucho a superar poco a poco lo que me pasó. Y lo más importante es tener a Dios cerca, tener a Dios cerca y seguir hacia adelante y no quitarse.